el ingeniero William Arias llega, William Vera Arias llega precisamente a la gobernación del departamento del cargo de la unidad de gestión de riesgo. Hace rato que no vimos un pampo, ¿no es ingeniero? Sí, buenas noches César, buenas noches para todos los televidentes. Bueno, con todas las expectativas de representar dignamente a nuestra ciudad. Es una persona de experiencia, conoce muy bien su profesión y es una cartera, podemos decir, una cartera muy bonita, donde se puede civilizar, se puede hacer un trabajo en beneficio del departamento. Sí, claro, esa es la idea, tenemos todas las ganas, aplicar todo lo que se ha aprendido durante estos años de profesión y bueno, esperar que empiece el nueve año para con todas las pilas puestas, dar lo mejor y esperemos que nos podamos, pues, que sea algo digno, que algo de recordar y que representemos dignamente nuestra ciudad. Dejemos un mensaje a la gente de Paprona, ingeniero. Bueno, que los que todos, los que me conocen, mis paisanos, decirles que primero que tienen un amigo, que siempre me han conocido y que espero representarlo dignamente. ¿Sabe que llega usted estando a primicia al frente del departamento, el doctor William Minza, que quiere mucho a Pamplona, que Pamplona le correspondió y él es muy agradecido a la gente y precisamente es agradecido a la gente de Pamplona. Sí, señor, eso lo ha manifestado el gobernador, él quiere de verdad revisar todos los temas en Pamplona, volver a revisar los proyectos que reactiven nuestra ciudad y que le den el brillo de años anteriores.